Llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque